Les voy a enseñar la historia detrás de cada nombre, de cada nombre que está aquí, por qué se les ha puesto ese nombre y por qué tienen ese nombre mejor dicho, a ver vengan, les muestro lo siguiente, cafecita, cafecita equivale a cafecitos, no, cuando la fuimos a rescatar el barrio le decía así, así que me pareció un nombre bonito, yo creo que mucha gente decía que tierno, nunca había escuchado un nombre en un barrito así, cafecita, así que, pues bueno, este de aquí, el segundo nombre, ven acá, este de aquí es Sky Blue, ponte por acá, este tengo que aceptar que Sky Blue se lo puse yo, ya, no sé, me pareció bonito por sus ojitos grises, mira, tiene un color de ojos precioso, así que, Sky Blue, sí, voy a aclarar algo, el perro que se acaba de pasar ahorita, esquelético, es un perro que tiene 3, 4 días rescatados, que va a durar hasta 2 meses, para poder subir de peso, así que, continuemos con los otros nombres, a ver, Delfi, 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 él se llama Delfín, ya, por qué le decimos Delfín, porque fue rescatado a la vuelta del estadio, el único estadio que hay aquí en mi ciudad, que se llama el estadio Jokai de Manta, pero, en ese estadio, el que manda ahí es el equipo de fútbol de aquí Manavi Delfín, así que, pues, le pusimos Delfín, porque estaba cerca del, del estadio, a ver, la más conocida, la más conocida, la más conocida, vengan, 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 la más conocida y aclamada por todas, Pancha, Pancha, ella fue rescatada en un, ella fue rescatada en un mercado, y en el mercado le decían así, Pancha, pues, miren, lo cariñosa que es, ella le llega a poner orden, usted, por qué le llega a poner orden, el que pone orden aquí soy yo, a ver, les voy a enseñar otro de mis rescatos, ¿Qué piensas de mí, Luz Clarita, ah? ¿Por qué me gusta? Miren, mirenla, mirenla, mirenla. ¿Qué pasa, Luz Clarita? Ya, ella se llama Luz Clarita Preciosita, no, mentira, se llama Luz Clarita. ¿Por qué se llama Luz Clarita? Porque milagrosamente cuando la rescatamos era ciega, bueno, era ciega y milagrosamente recuperó la visión, entonces, de ahí salió Luz Clarita. Luz Clarita, porque pensábamos que ella iba a ser ciega, y ha sido un nombre original, creo que jamás lo han escuchado, a ver, ¿de quién más me falta? A ver, ¿de quién más me falta? A ver, ¿de quién más me falta? A ver, ¿de quién más? Está guapo. Vengan acá, ¡Chocolate! ¿Qué fue chocolate? ¿Te has resentido conmigo, chocolate, chocolate, ah? Chocolate, chocolate, de este no hay mucho que decir, chocolate por su... Chocolate por su color. Bueno, hay otros nombres que quisiera mostrarles, pero lamentablemente no hay. Otra cosa, si ustedes se preguntan, ¿qué tiene ella? Pues bueno, tiene un cono, porque acaba de ser esterilizada, a un ladito, y se saca los puntos, así que... ¡Uy, me pegó! Siempre hace eso, siempre hace eso. Gracias por ver este contenido, si quieren seguir viendo más nombres de ellos, pues hay un montón. Recuerden que son 74 perros que hay aquí. ¿Dónde están? Están distribuidos en varias sesiones, así que... Si quieren saber la historia detrás de cada nombre, déjenme un like, y yo sabré que este video les ha gustado para volver a hacer otro.